¿Qué postura mantiene el falange español de las Jons? Los españoles pueden decidir muchas cosas, pero sobre la esencia misma de España no se puede decidir. España no es nuestra como una propiedad privada. España es una fundación que la recibimos de nuestros mayores y tenemos que entregarla mejorada a nuestros hijos. Para falange española de la Jons, ni la selección, ni la votación, ni nada de eso es inamisible. Es inamisible. ¡Gracias!